Hola amigos, al habla Jacobo Onyx y os doy la bienvenida al segundo vídeo de Jurassic Park, el videojuego. Tenemos que subir al barco o algo así. Tenemos que pasar del sistema de seguridad del guardia y no tenemos pases, así que tenemos que conseguir unos. Bien, bien, no hay que subir al barco. Creo que voy a ir a preguntarle a él qué está haciendo. Deberíamos irnos. Vale, tengo que conseguir unos pases, pero ¿dónde los consigo? Vale, esto no me deja hacerle clic. Entonces cambio de escenario. Aquí ya he estado. Voy al segundo. Aquí. Para conseguir los pases. Si no, nos quedamos en la lluvia. Venga, ¿qué puedo hacer? Employer. Hey. Apagar. No. A ver, puedo... Vale. Vamos moviendo las flechas. Ah, mira. Intentaré coger esto. A ver si puedo. Hay lo que me dé. Tengo que encontrar otra manera de cogerlo. Entonces, a ver qué lleva este en el pecho. Vale, no. Miró a ver si qué es lo que hace. El número. 5, 5, 5. No he podido... No. Iba a decir algo. 5, 5, 5 por el... Vale. Eh... Volvemos a... Al tío este y le diré que le llame para atraerle la atención y que ello coja los pases. Eh... Llama al guardia. I got the guard's phone number. Call him and keep him busy. Llámalo y mantén el par. No baboso. I can get us the access passes. No baboso. What should I tell him? Just keep him talking. Bien. Bla, bla, bla. Ahora yo voy a coger los pases. Venga. Está hablando, los cojo. Y me piro. Ya está. ¿Qué quiere este pelagambas? Ah... Oh, we have passes. Well, that's good. This is a storm evacuation. All non essential personnel need to leave the island. Te doy los pases y me dejas pasar. Deja de hablar tío, dale los pases. ¿Qué mierda dices? Dale los pases. STFU. ¿Dónde está? ¿Los pases? ¿Dónde está? ¿Los pases? Soy un examinador. Soy un plumber. No sé qué es esto. Soy un mecánico o algo así. O algo por el estilo. No te lo puedo decir. Soy un examinador. Por favor, va. Pfff. Hormigas. Tío, esto parece que eres el millonario. Hormigas. Ants, snakes, spiders. Basta ya. ¡Hala! ¡Ya está! Hemos arreglado el problema. Vamos. La mejor solución. Va. Me quedo pensando, digo, ¿qué le respondo? ¡Toma! Puñetazo en la nariz. Al menos... La lluvia está aumentando. ¡Ou! El Ingen debería haber arreglado toda la isla. Ah, en mi rodilla se me ha dormido el pie que me he quedado... Sentado encima de mi pierna. El Ingen debería nunca haber venido aquí. ¿Qué? Llegué, señor Chadwick. ¿Qué? ¿No te gusta mi aftershave? No quiero ningún accidente. Gua. ¿Lo vamos a matar? Ah, no. Ya decía yo. Vale. Tengo que cortar la... ¡Pero sí le he dado! ¡Venga! Jungle's Densier. Ah, vale. Vamos cortando... Plantas. Bien. Tío, venga. Cortamos y cortamos y... Ah, me estoy aburriendo. Ya estamos, hemos llegado al punto donde deberíamos llegar. Ándale, pues. Ándale, pues. ¿Por qué mierda hablas así? Lol, ¿por qué hable la...? Habla la tía así. Bueno... Vale, ¿qué tipo de zoo? Dice que es como un zoo. Sí, claro. Eh, no. No lo es. O... ¿Qué tipo de zoo? ¿Qué tipo de zoo? ¿Para qué? No, no te preocupes. No, no te preocupes. No hay nada peligroso ahí. No hay nada peligroso. No hay nada peligroso dentro. No hay nada peligroso dentro. Venga. Aquí pone 10.000 voltios. ¿Por qué tanto? Probablemente intentando mantener a los niños. Yo me lo creo. Dice... 10.000 voltios. Dice... Probablemente para mantener al caos a los adolescentes. Entonces... Yo me lo creo, vamos. ¿Por qué estamos aquí? You... 10.000 voltios. Vamos, que... Dice que igual la tormenta ha estropeado... Esto de la corriente. Mira, ¿esto qué es? Coger un palo para... Tocar esto. Si... Si el palo rebota, pues... No hay corriente. No hay corriente. Vamos. Podemos pasar. Supongo. Supongo que no hay corriente. Ahora lo toco y salgo volando. Me da miedo. No hay corriente. No hay corriente. No hay corriente. No hay corrientes. Ay, gracias a Dios. Es de la... Diloposaurus No me gusta como suena No se lo que es un Diloposaurus Pero... Solo por la foto La huella de un Diloposaurus Que no es un zoo, tío Es el Parque Jurásico Hay una diferencia clara Ahora sale el bicharaco Un animal Algo que no había escuchado hablar nunca Vamos, que... Uy, 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 uy Tú, tú, tú Venga, allí, allí, allí Por allí No hay nada Enfrente, enfrente No hay nada Tenemos que llegar a un contenedor El Agambas A un contenedor Y tiene una especie de detector Un sensor de algo Y dice que estamos Estamos cerca Venga, subimos Eh... Podría mirar Lo que hay dentro Primero No quiero abrirlo Eh, eso es un dinosaurio A mí no me jodas Míralo Es... Es un dinosaurio Vale, vale Ya... Ya me estoy acojonando Lo escucháis dentro Escucha como lo está comiendo Eh... Me estoy preparando Para salir pitando Se le escucha como Está comiendo algo Venga, abrimos la puerta Me preparo, eh Me preparo Que sí Que lo está comiendo Huye, 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 huye Vale Eh... Shut up Look in the car Eh... Need drive ¿Qué es esto? Creature Eh... Shut up Vale Mira en el coche No le habrá No le hablaré Primero Del... Del dinosaurio Ahora le voy a preguntar Decía Había algo Que lo estaba comiendo ¿Qué clase de zoo es este? Dice No, no te preocupes Es solo un zoo Era solo un animal Una mierda ¿Dónde está la canister? ¿El crema? ¿Dónde está? Who cares ¿Dónde está la crema esa de... De aceitar? I don't know Nearby Who cares ¿A quién le importa? Por aquí cerca No Eh... No lo sé Eh... Nearby O no lo sé Si le digo no lo sé Me dirá que... Bueno, le diré no lo sé Pero lo sé Si no está en el coche Puede estar en cualquier lugar Dentro de 300 metros ¡Mierda! Oh, Dodson va a matar ¿Me va a matar? ¿Dodson va a matar? No te preocupes 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 ¿Qué debería hacer? Sabes que no podemos volver Empezar Mira ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, Prince Huellas de Seguiremos las huellas No mola la idea Porque El sitio está plagado De dinosaurios Lo veis Hay huellas Y llevarán A donde está El El que tiene El champú ese O la crema Para afeitarse O yo Que sé Lo que sea eso Arriba Con gafas Pobre desgraciado Ciego en la oscuridad Pero Da igual Que esté Ciego En la oscuridad Estás ciego Y estás en la oscuridad Pues te da Te da lo mismo A ver Llevo hasta la cuerda Vale Espera que no lo he mirado Todo Huellas de dinosaurio La canción Se lo llevó Mala onda Mala onda Dice Cambio de pantalla La primera La segunda ¿Dónde estoy yo? Aquí Vamos a por la tercera Ahí está Cambiamos de sitio Mira Más Huellas Me siento como un detective Que en el árbol Que en el árbol Vale Mira Aquí ¿Qué hay allí? ¡Chun chun 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 chun! Ah no No es nada Es solo un palo El palo Una cueva Entremos en la cueva A ver A ver ¿Qué encontramos Dentro? Mierda Mi voz ¿Hay Coca-Cola? Hostia Me queda Coca-Cola En el vaso No entres Chata No entres Dentro Porque no hay Huellas humanas Así que De poco Te va a servir No entres Que no entres Lo lamentarás Si lo haces Como entres Vale Vale No entres Mejor Mejor para mí Para ella Y para los dinosaurios Mejor para todo el mundo Hay algo más Que pueda observar No hay nada De acuerdo He acabado Con los sitios Donde pueda investigar Y esto El diálogo Paycheck tracks Animals Bueno amigos Más o menos Hasta aquí Unos 17 Minutitos de vídeo Espero que os haya gustado Mirad al tercer vídeo Y si no has visto Y si no has visto el anterior Pues también Suscríbete Comenta Deja un like Y hasta luego Pero hay dos Hay tres Están luchando Están luchando Están luchando ¿Y cómo que no los he visto antes? Lady Margaret No hay nada